Para que ustedes se hagan una idea de cómo era esta calle antes, me conseguí este vídeo de dron. Y es que mucha gente cuando le muestran el después, olvida el antes. Así que vamos a recordarlo por medio de este vídeo. Mire, esta es la misma calle 10. Oiga, miren, es que pusieron todo muy lindo. Matas, árboles y estas maticas que no sé de qué son, pero se ven muy, muy coquetas acá. Hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Lewis te cuenta. Oiga, muchas gracias por ese apoyo, de verdad que sí. Yo sé que ha sido fantástico y hemos visto cómo el canal ha crecido, tanto en vistas como en seguidores. Así que si eres nuevo por acá, suscríbete ahí, dale a la campanita y vamos a comenzar hoy una aventura, una radiografía urbana. Y les cuento que estoy en plena calle 30 de Barranquilla, miren. Bien, esa es la calle 30 aquí en Barranquilla. Y estamos aquí por una sencilla razón y es que voy a ir a Barranquillita a la 10. Me dijeron que estaba cambiado, que estaba más bonito. Yo me he sorprendido porque cada vez que paso veo algo diferente. Y hoy vamos a ver algo muy diferente que le va a cambiar la cara a esa calle 10. Así que acompáñenme, ya tenemos todo listo para iniciar este programa. Vamos conmigo a esta radiografía urbana aquí en Barranquillita. Nos situamos exactamente en la carrera 43 con calle 30 para que ustedes vean dónde estamos. Ahí a los amigos mototaxistas, un saludo. Bien, bacano. Bueno, aquí comienzo yo esta aventura y la voy a comenzar por toda la carrera 43. Ahí está el semáforo peatonal en verde. Y les cuento algo, les voy a contar algo. No entiendo por qué si esta es la calle 30. Bueno, ve al señor ahí. Ay, Dios mío. Si esta es la calle 30, ¿por qué una cuadra más abajo es la calle 10? Si alguien, alguno de los que está viendo este programa y pues sabe el por qué, que nos lo explique. Porque la verdad no veo. De la 30 nos comimos 20 cuadras. Oigan, miren ustedes cómo está esto. Se acuerdan que decía yo la cantidad de basura que había acá y el cambio es inmenso. Es más, si ustedes notan, hace poco acabó de llover en Barranquilla. Y miren ustedes el movimiento que tiene el caño. Este caño antes era lleno de basura, basura que estaba quieta. Lo que quiere decir que al limpiarlo, este caño pues puede correr. El agua corre y es muy diferente porque no se estanca. Al no estancarse pues no hay malos olores. Vamos a continuar este recorrido. Esto es un puente de este caño que hay. La vez pasada yo salí desde allá, desde ese puente peatonal, mostrando todo lo que implicaba esto. Y hoy es otra cosa diferente. Miren, está muy despejado esto acá. Pues es hasta aquí. Allá ya comienzan las colmenas, ya comienzan las ventas. Y esto es lo que a mí me atrae en realidad. Es la famosa calle 10 de Barranquilla. La calle que le cambiaron la cara y por supuesto pues a este sector Barranquillita. Miren, voy a acercarme aquí a este... A este cosa. Todo eso ya lo hicieron mal hecho. Porque eso lo tienen que... Cuénteme, ¿por qué lo hicieron? Eso tenían que... No lo tengo, tranquilo. Eso es lo que tenían que hacer como... Los conductos lo taparon. Entonces dejaron solo conductos allá que tenían que dejar un drenaje para que el agua saliera. ¿Se emposa el agua en algún sitio? Tengo un video aquí, si yo quiero te lo muestro. Esto es una laguna. Esto hace falta una canoa para no pasar por aquí. Bueno, ya vamos a mirar ese problema. Las matas también se ahogaron. Uy, es un problema, mi hermano. Las matas están todos bonitos. Pero la problemática ahora mismo, mi hermano, es que háganos conductos para que el agua salga para el caño. Al caño. Listo, perfecto. Bueno, ahí está la inquietud suya, ¿no? Sí, señor. ¿Usted es comerciante de acá, habitante? Yo estoy aquí en el mercado La Magola, en el segundo piso, y desde allá yo miro. Bueno, las cosas todo obra para bien, las cosas todo bien y todo, pero tiene que haber más organización para que el agua salga para el caño, mi hermano. Porque si viera... Yo tengo el video, si quieres te lo muestro. Esto aquí es una laguna, mi hermano. Compadre, ustedes son los que saben de eso, ¿listo? Sí, claro. Bueno, yo sigo mostrando el cambio que tiene Barranquillita. Gracias, oye, mi hermano. Yo te bendiga. Amén, igual. Bueno, vea, ahí me decía el comerciante que les falta de pronto un poco de atención en el drenaje. Y pues, miren esta belleza. Oiga, qué coquetería. Estos palitos, pues, no son los palos robustos, pero créame que dentro de poco, uno o dos añitos, esos palos están hermosos, inmensos y bellos. Oiga, miren, es que pusieron todo muy lindo. Matas, árboles y estas maticas que no sé de qué son, pero se ven muy, muy coquetas acá. Wow, de verdad, muy bonito. Voy a seguir el recorrido. Bueno, de pronto lo que me decía el que se emposa un poco el agua es esto. Pues, son detallitos que se van arreglando, pero les cuento que la idea principal de arreglar esta, la calle 10 de Barranquillita, wow, está fenomenal. Voy a hacerles un recorrido para que ustedes vean. Y miren que qué bonito que se pudieran intervenir sitios aquí en Barranquilla, sitios donde nosotros hemos pasado y hemos reflejado en realidad que necesitan un cambio, un cambio como este. Es que al otro lado está el caño de la Uyama, pero me da cosa meterme porque es tan bonito. Pero bueno, vean, aquí ya encontramos lunares, ya encontramos cositas negativas y es gente que arroja basura. Miren, esto es lindo y esto lo hicieron por ustedes, por los habitantes de este sector. No me parece justo que vengan a tirar esta basura. Miren cómo se ve de feo en un entorno tan bonito. Es un llamado a los habitantes del sector, a los comerciantes, porque a mí no me vengan a decir que de San Felipe, de Boston, de otros barrios, votan esto. Esto lo votan los mismos comerciantes acá. Y es una obra que está reciente, o sea, es una obra muy nueva. Ah, bueno, miren, aquí les voy a mostrar algo. No sé si alguien me discute. Estos son los drenajes que dicen. Me imagino que es eso, no sé que sean esos tubos. Pero dicen que se necesitan drenajes, que esto el agua se emposa. Oigan, miren, triste. Muy triste, de verdad. Llamo la atención, no de las autoridades, ya las autoridades pusieron el entorno muy bonito. Hicieron todo muy bien, pero sí los habitantes de este sector. Esto no tiene 10 días, no tiene 10, 15 días. Y miren ya cómo han puesto esto. De verdad que no es justo. Bueno, al fondo está un puente peatonal también. No sé si salga al otro lado. Y lo que les decía yo, miren cómo corre el agua. Es seña de que el caño está en buenas condiciones, en que el agua está drenando. Bueno, vamos a seguir este recorrido. Oiga, me da tristeza esto, de verdad. Muy triste. Pero bueno. Pero bueno. Continuamos este recorrido. Miren ustedes. Bueno, vean. Los habitantes del entorno son los que están ensuciando este punto. Ah, ok, 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 ok. Miren lo que me decía el hombre que falta, pero es en la calle, no es en la obra. Que falta que drene la cosa. Bueno, voy a mostrarles ahora. La calle está hecha un lago. Les cuento, hoy es sábado. Cayó un aguacero de un diluvio en Barranquilla. Y de pronto, pues, por eso es esta situación. Aquí ya dejaron espacio para ustedes pasar hacia el otro lado. ¿Qué va bien? ¿Qué quiere saber de este sector? No, estoy haciendo un recorrido. Estoy haciendo como una radiografía urbana de lo que hicieron. ¿Qué opina usted de esta mejora en la calle 10? Oye, a mí me parece una estructura bien organizada por el alcalde y la comunidad. Porque la comunidad nos hemos prestado para que esto sea de cambio. Estamos muy contentos con el alcalde. Oiga, me da mucha tristeza, por ejemplo, basuras ya en esta obra tan nueva. Y esas basuras, decía yo, son... Ni siquiera, ni siquiera. Han terminado, apenas están empezando. Y deberían de colaborar. También el llamado a la comunidad, los comerciantes. Los comerciantes, más que todo, que ganan plata. Pueden pagar un vigilante para que los coletos arranquen mi gaita. De acuerdo, oiga, muchas gracias, oye. Me llamo Ángel Olivares Morales. Ángel Olivares. Ángel, muchas gracias, oye. Yo soy de Colombo, soy mi mamá de Maracaibo. Maracaibo, Venezuela, ok. Yo soy colombo-venezolano. Exacto, por la mamá de Venezuela. Bueno, un abrazo. Cuidado que me cae ahí, mi hermano. Ah, no, usted te mal maneja eso, deja la perfección. Ah, mire, Colombia y Venezuela. Oiga, chévere. La gran Colombia, el cuello de Bolívar. Muchas gracias, oye, Dios te bendiga, mi hermano, con toda. Bueno, a ustedes les sigo mostrando y, bueno, vea, lo que dice él es cierto. Los comerciantes pueden pagar un vigilante que cuide esto, que aleje a las personas que están botando basura. Y este drenaje sí es muy importante porque la gente me lo está haciendo saber. Miren ustedes, la señora ya pasando y no está bien eso. Bueno, esto ya es de pronto algo con obras públicas de Barranquilla, pero sí deberían hacer algo. Bueno, vea, allá al fondo venden que el pollito, que las cositas. Oiga, yo estoy exigiendo a esta señora. ¿Cómo va todo? Esto está más bajito que el caño. Mira cómo que, mira, ¿quién hizo este invento? ¿Dónde están los ingenieros de aquí? Hay que buscar el drenaje. Hola, padre Amado, ¿qué es lo que pasa aquí en Barranquilla con los ingenieros, papi? Bueno, muchas gracias. Vea al señor ahí que está más bajito el caño de la Uyama que esto. Y es que ahí vemos, vea la gente cómo pasa trabajo. Ahí estamos con eso. Bueno, ahí están los comerciantes haciendo el reclamo. Y es que, miren, se necesitan botas para entrar acá. Pero a este lado, miren, todo muy bonito, todo muy lindo. Y de verdad, o sea, es increíble esto. Es muy bonito. Oiga, vea, ya el señor se me devuelve para contarme algo más. ¿Qué le voy a decir? Mira el nivel de río que va corriendo. Y está más alto que la ciudad. Ah, entonces, ¿para dónde sale el agua? ¿Qué tal los ingenieros, entonces? Ay, son unos ingenieros pecuecas y se roban la plata, papi. Oiga, ¿qué propone? Que drenen esa agua, que hagan qué. No jodas, mi hermanito. Mira, 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 mira. Canales que lleven el agua al caño, ¿cierto? Claro, papá. Lo diferente es que esto es el incline, que vaya para el río. No el río que vaya para la ciudad, papi. Muy cierto, bueno. Gracias, gracias, gracias. Vale, perfecto. Oiga, vea. Ahí el hombre se devolvió también para hacer la salvedad de lo que estaba hablando. Bueno, y es que es solo esta parte donde se emposa. No tiene humildad. No todo el mundo tiene humildad. Eso es cierto. Eso es muy cierto, mi hermano. Bueno, vea. Ahí vemos. La parte donde está, donde está emposado es este lado. Bueno, vea ahí el hombre. Me dice que no se pueden quejar, que les pusieron piscina ahí. Amor. Bueno, vea. Ahí todo el mundo con su humor se maneja la vaina, pero sí el llamado es importante. ¿Pueden traer la familia y bañarse enseguida? ¿En relación? Oiga, ¿qué pueden traer la familia acá? Bueno, ahí estamos, estamos viendo también la dificultad. Vea, el hombre va en silla de ruedas, que fue el que me habló ahorita. Y vea, él solo está quitando las cosas para pasar. Pero es la dificultad también por unas cositas que quedaron acá. Pero bueno, como dice él, esto apenas lo están arreglando y apenas lo están perfeccionando. Pero les cuento que sí, le cambió la cara al sector. Yo soy muy crítico de las cosas que se hacen. Y esta es una crítica muy buena, es una crítica muy positiva. Y sé que fue la alcaldía de Barranquilla la que hizo esto. Y ojalá, ojalá la gente se ponga la mano en el corazón y cuide eso. Porque es que miren, vean, esto estaba lleno de basuras, estaba antes horrible. Y que encuentren esto así, bonito. Miren esas matas tan bonitas, tan coquetas, le digo yo. Es algo bonito, es algo muy lindo, de verdad que sí. Bueno, yo sigo caminando, sigo mostrándoles a ustedes. Entonces, sigo aterrado de ver cómo el arroyo, o el caño mejor, el caño de la Uyama está corriendo. Hace muchos años no lo veía así, desde una vez que hicieron un programa para mejorarlo. Bueno, aquí vamos a salir a otro lado. Y ya, oiga, miren esta edificación antigua. Esa de rosado con azul que ven ustedes al fondo. Es una vaina. Estamos hablando de años de construcción. Ahí la estamos viendo. Wow, muy bonita de verdad. Aquí el hombre arreglando su bicitaxi. ¿Cómo va? ¿Bien? Esa es la actitud, mi hermano. ¿Arreglando el transporte? Sí, señor. Vale. Ahí vamos, vamos siguiendo con este recorrido. Oiga, nos están diciendo de todos lados. Vea, están ordenaditos aquí los hombres. Bien parqueaditos los bicitaxis. Y vamos a salir allá, al fondo, que es, más o menos, allá veo la cúpula de la iglesia de San Nicolás. Y me tengo acá para mostrarles esta belleza, oiga. Muy bonito, de verdad. Una edificación hermoso, hermosa. Y aquí es la calle ya que nos da vía al mercado. Otro día hacemos una crónica allá. Una radiografía urbana sobre ese mercado. Y miren, esta vista fantástica. Estos arbolitos están así, pero pronto los verán ustedes grandes. Le falta, le falta a la gente cuidar su entorno. Pero bueno, eso ya será más adelante. Que ellos ya tengan más sensibilización. Y cuando vean las cosas bonitas. Y cuando vean ya que eso está funcionando. Funcionando, muy seguramente van a dejar de botar basuras en este punto. Para que ustedes se hagan una idea de cómo era esta calle antes, me conseguí este video de dron. Y es que mucha gente, cuando le muestran el después, olvida el antes. Así que vamos a recordarlo por medio de este video. Mire, esta es la misma calle 10. La que acabamos de recorrer, que está totalmente cambiada. Lo que ustedes ven es una calle 10 que está taponada por las casetas, por los negocios. Y por ahí no se podía andar en vehículo. Ahora es otro cuento. Esta es la segunda parte del video. Y como ustedes pueden ver, pues es absolutamente increíble lo que se ve. El cambio que se nota en esta calle 10. Y esto le da una nueva cara a Barranquillita. Así que es espectacular, de verdad que sí. Y por eso, hoy quise hacer este programa. Aquí, en plena calle 10. Miren ustedes cómo era esta siembra y esta transformación que apenas le estaban dando a esta avenida. Ahora es otro cuento. Ahora es otra cosa. Y como les dije, le cambia la cara a Barranquillita. Bueno, ya estamos saliendo a la fantástica calle 30. Calle que tantos recuerdos me trae. Que tantos programas hemos hecho desde acá. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo espero que les haya gustado este programa. Queríamos resaltar las buenas obras también que se hacen en Barranquilla. Y cómo le cambian la cara a sectores deprimidos como Barranquillita. Esto sirvió demasiado. Bueno, vean, ahí está la calle 30 de Barranquilla. Yo los dejo. Recuerden, el límite es el cielo. Incluso aún más allá del cielo. Recuerden darle like a este programa. Suscribirse a Lewistecuenta. Y compartir este contenido. Porque es que si ustedes comparten, muchos más se enteran. Chao, 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 chao. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Dónde o desde dónde? No sé. ¿Cuándo? Tampoco les tengo razón. Pero sí sé que será aquí. Miren, Lewistecuenta. Chao. Número. No. 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 Gracias por ver el video.